Sí, sí, seré absolutamente breve. Bien, en primer lugar, muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida, igual que han dicho el resto de grupos, al señor ministro y por estar en esta comisión y, evidentemente, comparecer aquí. Seré breve, señor ministro, más que preguntas. Nosotros lo que haremos serán unas cuantas consideraciones breves, pero esperemos que claras. Señor Montoro, nosotros no vamos a reivindicarle ningún pacto fiscal. Nosotros queremos, y ha sabido, la independencia fiscal, como tiene el País Vasco y Navarra. Nuestra pregunta es también muy sencilla y clara. Si ellos tienen el concierto económico, ¿por qué Cataluña no puede tenerlo? Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos. Además, si ustedes quieren que seamos responsables de nuestra deuda y también responsables de nuestro déficit, no hay mejor manera de hacerlo que controlando nuestros gastos y nuestros ingresos. La población catalana es plenamente consciente del espolio que sufrimos y comienza a relacionar el espolio con la calidad de vida, es decir, un espolio social. Los catalanes y catalanas viven muy por debajo de sus posibilidades y comienzan, como he dicho, a ser conscientes de ello. Porque seamos empresarios o empresarias, profesoras, obreros o funcionarios, vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades. Y lo que es peor, cada vez perdemos más derechos. La falta de dinero en Cataluña, gestionada por el tripartito Convergencia, Unión y el Partido Popular, está obligando a recortes importantes en educación o en sanidad. Cataluña no niega la solidaridad con otros pueblos del mundo. Al contrario, para ser solidarios debemos decidir nosotros a quién destinamos el dinero y cuánto dinero destinamos. Porque no podemos consentir que, mientras Cataluña cierra hospitales, ustedes gastan más de 50 millones de euros al día en gasto militar. Porque no podemos consentir que, mientras Cataluña cierra hospitales, ustedes pagan más de 300.000 euros en manteles y cubiertos para las embajadas. Como tampoco podemos consentir que, mientras las clases trabajadoras pagan la crisis, los grandes empresarios y banqueros tengan vergonzantes beneficios. O, aún peor, que incrementen estos beneficios con el pago de las hipotecas de aquellas personas que ya han pagado sobradamente entregando las llaves de su piso. Reclamamos, pues, la dación en pago ya, que la entrega de las llaves del piso sal de la hipoteca. También reclamamos límites a los beneficios, sueldos e indemnizaciones de los banqueros. Y, por supuesto, que aumenten los impuestos de los más ricos y de las grandes fortunas. Porque estamos hartos de que todo el peso de la crisis y de la deuda recaiga en las clases medias y las clases bajas, y no en los más poderosos. Nosotros creemos en la fiscalidad progresiva, que más tiene, más paga. También en la fiscalidad verde, que más contamina, más paga. En este mismo sentido, reivindicamos que las rentas del capital tributen tanto o más que las rentas del trabajo. No puede ser que aquellos que ganan su sueldo produciendo cosas útiles para la sociedad paguen muchos más impuestos que aquellos que solo ganan beneficios especulando con su dinero. Asimismo, y voy acabando, eliminen las ICAPs, estas sociedades de inversión de capital variable, este fraudulento mecanismo que supone un agujero negro para la evasión de impuestos. Por cierto, usted lo ha dicho esta mañana. Esperamos que sea cierto. Que sea cierto que van a luchar contra la evasión y contra el fraude fiscal. Pero tengan en cuenta que quien más evade y quien más fraude fiscal realiza es quien más tiene. ¿Están dispuestos, pues, a fiscalizar y, en su caso, perseguir a las grandes fortunas que evaden impuestos? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Jorda.